Abrázame Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y hoy te di mi vida si te vas Si tú te vas ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento una eternidad Me quedaré sin nada si te vas Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas me quedará el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras Si tú te vas Si tú te vas se irá contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Esperaré que vuelvas y te vas Esperaré que vuelvas y te vas Si tú te vas me quedará el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras Si te vas Si tú te vas se irá contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Esperaré que vuelvas y te vas Esperaré que vuelvas si te vas Si tú te vas te vas Tu puede excusar Estudios ¿Puedas? O Entendf Quo